Hola amigos, nosotros seguimos aquí en la iglesia, solo que con mi papá aquí trabajando lo que son las ventanas. Ahí está Ofelia. Hola. Bertilia. Hola. Bueno, nosotros venimos aquí a ayudar a limpiar todo este desorden que tenemos aquí. Por nuestra fiesta vamos a tener que limpiar, ordenar todo lo que son las sillas. Le llamamos sillas a los banquitos que están allá con patitas de bloc. Ya está mi papá. No sé qué estará haciendo ahí. Yo creo que es el marco, ¿no? De la última ventana. La última. Él ha estado trabajando desde hace como dos meses trabajando. Tal vez trabaja una hora, dos horas al día como tiene otros trabajos y entonces unas dos horas de vuelta porque a veces viene de nueve a once, nueve y a doce. Y pues sí. Ha avanzado bastante. Sí, porque ya solo le falta una. Yo ya lo voy a tomar porque si no nos vamos a tratar con esto. Sí. Yo lo voy a pasar y lo voy a pasar a los dos lados. Sería de este lado. Ajá, voy a ir aquí y lo voy a colocar ahí. ¿Qué piensas? Me parece buena idea. ¿Qué piensas? A trabajar, mija. ¿Nadie se vas a colocar aquí en la parte de atrás? En la parte de atrás, sí, porque ahí a la hora de la actividad se va a llenar toda la iglesia. Esperemos que se llene. Sí, hay que limpiarlo todo. Voy a empezar y llevo lo más pesado. ¿Quién viene de la bodega? ¿Quieren ver ustedes la bodega? Se van a impresionar al ver la bodega. Hay que limpiar aquí todo. Sí, aquí está limpio. Ah, por cierto, yo no había visto el pozo. A rato van a sacar agua. Este es el pozo que hicieron hace unos cuantos días atrás. Y así se ve la iglesia de la parte de atrás. Pero eso todo, todo hay que sacarlo porque, ¿por qué? Necesito guantes. Machete. Una pala. O sea, dos. No, aquí es a pura mano. No, pero esas láminas hay que colocarlas en un lugar donde... Ahí, mirate, va. Aquí va a estar bien. Se lo vamos a quitar esto y esto. Esto ya no se va a usar. Obviamente ya no, porque mira cómo está. Y ahí está Ofe, observando desde la ventana. Ofe, no hay ahora para que empiece. Algo, algo hay que hacer. Esto lo va a usar como leña. Ya lo voy a hacer más para acá. Si, lo sigamos así y más no. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Ah, de tanto, o sí, eso me encanta. Ay, Bertilia Si se pueden dar cuenta ustedes Berti anda con un corte De Chichicastenango Lucí tu corte, Berti Date la vuelta Para que vean Que tenés uno Ya está viejito Y yo lo hice, por cierto Ah, sí Ella hace este tipo de bordado Este que ustedes ven acá Bueno Ya está algo viejito Hasta roto está ya, pero miren No, pero sí se ve bonito Sí, a mí me encanta hacer eso Lo hago en tres días Todo ese bordado Sí, ¿cuántas yardas tiene el corte? Tiene siete Siete yardas Siete, pero se cuenta el pedazo que da aquí Y el otro pedazo Entonces solo tiene Vamos a ver, a seis Tiene tres Tres yardas Tres yardas Ella le dice siete yardas Pero lo largo y como largo del corte es así Y se une Y luego se El ancho del corte Sí, el ancho Cabal Ah, con razón no te entendí Niña, ¿ofe? Trabajé duro, niña Ahora no puedo Estoy trabajando Estoy trabajando Bueno, vamos a ver un ratito lo que hace mi papá ahí adentro Ahí está, a verte con más Unos pedazos de lámina Sí, sí, sí Sí, sí ¿Y qué es un polidora que me usa? ¿Y qué es un polidora que me usa? Ah... ¿Nueve discos? ¿Nueve discos? ¿Y la para qué? Ah, el marco. Entonces sí estaba bien, era para los marcos de la ventana. ¿Son qué? Cuatro, cinco, seis, siete ventanas. ¿Por qué coge un chatarro? ¿Por qué coge un chatarro? ¿Vendeos de chatarro? Se cogen chatarra, chatarra. No, coge un chico, pero está ahí. ¡No, chatarra! ¿Por qué no te cae el popular? ¿Se coge un chatarro? ¿Aca, saca, saca, saca el chatarro? Sí, no, se coge. Sí, sí. Vean ustedes a mi papá hablando de nuestro idioma. Yo creo que a veces se regalan chatarras. Se regalan. Creo que ni el de chatarra se lo quiere llevar. Ok. ¿Linco, entra? He después. Y aquí está el ayudante de mi papá. Él es hijo de Berti. Bueno y ya ven que mi papá ahorita está desayunando Como por el trabajo no quiere ir a la casa a desayunar Entonces prefiere desayunar aquí Y Ofe ahí está Ofe dice que no haya por donde empezar No hay por donde empezar ni por donde terminar No hay por donde empezar y es mucho más no hay por donde dejarlas Yo le pregunto algo si sirve eso todavía Sí, mira pues es que todas esas tablas tienes que colocarlas ahí en la esquina para que no estorben Sí, eso debe ser una buena idea Pero primero hay que limpiar ahí Bueno te voy a ayudar un ratito Ah, eso ya lo siento Bueno y Ofe aquí está sacando agua Para que vean que sí tiene agua el pozo Ay, sí, está profundo este pozo Que hay En eso estamos jalando agua porque no teníamos un baño Estamos usando un florero Ese pozo tiene 9 metros de profundidad 9 metros tiene, con razón se ve profundo Y ahorita tiene aproximadamente como unos 5 metros de agua 5 metros de agua Tiene pero suficiente agua Bien redondito dejaron las personas mirando Pero viéndolo a mí me da miedo ver Como estamos acostumbrados a usar bomba Sí, es cierto Y por eso ahorita Ofe está jalando agua con esa carrucha Es que si ya se llenó eso Para sacarlo, para sacarlo Veatilo, verá Estamos echando agua aquí en la... Y con tu traje típico, mira Calidad Solo que ellas llevan tinajas No floreros No floreros Ahí está Estamos rodando aquí un poquito Porque Es pura tierra Tenemos que asentarlo con agua Ahí está Otro florero Mira cómo baja la cubeta No, se ve ¿La quieres en cámara lenta o en cámara rápida? En cámara rápida Y en eso se vea cayendo el teléfono Mira este Ofe ahí sí goza ¿Qué? Que me preguntaba si quería que bajara la cubeta a cámara lenta o cámara rápida Y la bajó en cámara rápida Ahí está ¿La dejó o es otra cosa? No, yo la dejé ¿La dejó ir? La otra fue Y no que eso iba después El agua está fresca ustedes El colorcito Ay qué rico Es diferente el color de agua Sí Se ve así como grisito No ¿Cómo se ve? Pues tal vez si es la cubeta Es una gracia Si alguien quiere venir a garruchear Que vengan porque necesitamos manos Vamos a utilizar mucha agua para Para las actividades Mira cómo se cumplen No y para ese día Te la voy después Te la voy después Te la voy Te la voy Te la voy a ver Ya Ya ¿Ves? ¿La mitad? La mitad La mitad de la un cubeta Bueno, ya se reduce Ahí vemos a Leticia barriendo Usando una escoba de varitas Ah bueno, los adornos que hizo ayer Y ahí dejó los pedacitos Y se acordó al ver los pedacitos No, lo que pasa es que ayer lo íbamos a hacer Pero como empezó a llover Y se oscureció rápido Porque fuimos luego para la casa Y dijimos que el día siguiente lo íbamos a venir a hacer Ahí está, continúa Leticia Bueno, nosotros vamos a continuar con todo lo que tenemos que hacer Hoy, ya que se dieron cuenta, hay mucho que limpiar Pues Leticia ya tiene ahí su escoba en las manos Porque a trabajar se ha dicho Aquí sobran las escobas Ah sí, ahí hay como todo Bueno, vamos a estar llevando Vamos a realizar los videos Vamos a ir de paso a paso con respecto a las actividades Hasta llegar el día, ¿verdad? Sí Muy bien, nos vemos Adiós Adiós Adiós